Aunque han pasado algunos años Y me agobiaba la nostalgia Y me acosaba la derrota Pero vencimos la distancia Por amor Por amor Con esta argolla aquí en mis manos Vengo a entregarte mi cariño Vengo a decirte que te amo Y a jurarte amor eterno Hasta el fin Hasta el fin Estoy aquí He vuelto a ti Para vivir dentro de ti Y entregarnos uno a uno el corazón Y te amaré sin condición Y encenderemos la pasión De entregarnos uno a uno el corazón Oh-oh-oh-oh-oh Y encenderemos la pasión Y enfarimento Y encenderemos la pasión Y encenderemos la pasión Y encenderemos la pasión De entregarte mi cariño Pero aunque he me muerto Estoy aquí, he vuelto a ti, para vivir dentro de ti Y entregarnos uno a uno el corazón Y te amaré sin condición, y encenderemos la pasión De entregarnos uno a uno el corazón Estoy aquí, he vuelto a ti Para vivir dentro de ti Y entregarnos uno a uno el corazón